Mujer que agarramos, mujer que matamos y violamos, para que luego no anden se busca fulana, se busca perengana. Pues, ¿qué les parece, amigas y amigos, el contenido de este video que les acabo de ofrecer? ¿Alarmante? Realmente, muy, pero muy alarmante. Sin embargo, pues, déjenme decirles, les pido de favor que ya no me estén enviando este video. Desde ayer noche hasta hoy, hoy en la mañana, no menos, no menos, alrededor de, pues, ¿qué será, unas 300, 400 personas, me han remitido el mismo video. Prueba ello, de que está causando alarma, está causando temor, está causando preocupación entre las y los benjamenses. El video, amigas y amigos, contiene, pues, ahora sí, un mensaje para causar temor, para causar alarma entre la población. La dirección de seguridad pública del municipio de Pénjamo, en estos momentos, desde ayer mismo, está analizando el contenido de ese video, buscando, buscando al responsable o a los responsables de estarlo poniendo en circulación. Desde luego, fue un perfil falso, quien lo empezó a subir. Siempre lo hemos dicho, amigas y amigos, los perfiles falsos son creados solamente para fastidiar. Los perfiles falsos, los perfiles falsos, de ningún modo tienen credibilidad ninguna. Les ofrezco a continuación, leanle a ustedes, el mensaje que manda el gobierno municipal de Pénjamo. Chéquenlo, por favor. El mensaje que manda el gobierno municipal de Pénjamo. Pues, a no hacer caso, amigas y amigos, del contenido de ese video que es del todo falso, que emana de un muro falso. Sin embargo, como ciudadanos, nuestro compromiso, nuestra obligación, es no virilizar este tipo de información falsa. Nuestro compromiso, como ciudadanos, es vigilar, cuidar, estar atentos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y desde luego, ser, ser solidarios. Yo les invito a que seamos solidarios, a que estemos al pendiente de nuestra familia. Y desde luego, estar en contacto, en forma continua y continuada, con las autoridades de este municipio. Si vemos algo sospechoso, avisarlo de inmediato a la autoridad, no subirlo a las redes sociales. Eso genera solamente pánico. Amigas, amigos, en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, estamos a sus órdenes. El mejor de los días, para todas y todos ustedes. Amigas, amigos.